Con un buen trabajo, entre semanas se trabaja bien dentro de lo que se puede. Y bueno, tratamos de dar peleas, llevamos un 1 a 0 el primer tiempo y en el segundo tiempo sí, fuimos totalmente superados. Dejás entrever que se proyectan para el año que viene, que las ansias y las ganas siguen para seguir con un Atlanta más sólido para el 2017. Sí, sí, claro, es clarito, si esto hubiese sido a resultado en esto, yo no estaría en Atlanta hace tiempo ya. Ya no teníamos los objetivos claros desde el principio del año, hace ya 3 meses hay un proyecto de inferiores que se está buscando financiamiento. Sabemos que ya están las listas programadas para primera división, se está buscando refuerzos, ya se está buscando un trabajo de post-temporada, se está planificando la pre-temporada el año que viene, eso va a depender si se juega el departamental de preparación o no. Se arranca en marzo, se arranca más adelante. Estamos manejando muchos aspectos, estamos de que queden los jugadores que vienen a la préstamo, como retenerlos, potenciar a algún jugador que haya en tercera, formar las inferiores, que Atlanta no tiene que ser fundamental para poder abastecer el departamental de primera y hoy o mañana tener jugadores netamente del club. Y formar ahí fútbol, una escuela de fútbol, hay un trabajo a largo plazo en el cual la directiva confió en mí. Estoy al frente del departamental principal, pero atrás hay mucho trabajo que están haciendo los directivos, muchas aristas que se están abriendo. Y bueno, el año que viene podemos plasmarlo en la cancha con resultados y un buen trabajo social que también está haciendo la gente. El tiempo, el calor estuvo afectado, comenzamos bien, teniendo unas pelotas ahí, media contra el arco, pero después sabíamos el potencial de Campana, sabíamos que estaba en su cancha, que tenían un buen juego y bueno, se nos hizo imposible de mer gol más o menos, ya ahí se nos hizo cuesta abajo y se nos hizo imposible desplegar nuestro fútbol. Hay arqueros que se desempeñan más bien debajo de los tres palos. Y hoy demostraste que estás muy atento también para jugar en toda el área. ¿Lo manejás, lo practicás? ¿Cómo trabajás eso? Sí, bueno, eso ya en la semana Martín Ferrai, Boca, me dijo ahí como que ya tenía que haber previendo eso. Y da, fue adelantado para esas pelotas filtradas que podían tirar Campana y poder aprovechar y controlar.